Buenos días, mi nombre es Eloisa Legarda, represento mi empresa que se llama Eloisa Legarda Decoración y Diseño. Mi empresa está enfocada en el diseño, fabricación y comercialización de productos ecológicos, trabajo materias primas ecológicas. Quiero decirle a todos los emprendedores que los sueños sí se hacen realidad, hay que persistir en ellos, nunca desistir porque cada día se nos presentan grandes obstáculos y hay que vencerlos para ser grandes. Gracias por ver el video.